Hola amigos, soy Mauro Barea, escritor, y quiero invitarlos a un gran festival llamado Cruzando Fronteras en el paradisíaco lugar de Mahahual, que se celebrará del 14 al 21 de mayo de 2016 y cuyo lema es, la única raza que conozco es la raza humana y el único planeta es la Tierra. Unámonos todos en este gran festival ecologista y cultural de nuestro Quintana Roo. Los espero el jueves 19 a las 6 de la tarde con Omar Capistrán.